Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a mi canal, al capítulo número 2 de Nagatoro. Por algún motivo que desconozco, vamos a tener dos episodios por semana. Parece que en Japón van como una semana antes, no sé, ha ocurrido una cosa rara. Pero bueno, capítulo 2 de Nalgas de Toro. Bueno, gocémoslo. Ya sabéis, abajo tenéis todos los enlaces de la descripción, Twitch, Discord del canal y toda la pesca. Sin mucho más. Suscríbanse a los nuevos que lleguen si les interesan las reacciones. Si no, no lo hagan. No tiene sentido suscribirte si no te interesa, porque luego pasan las contradicciones. Y poco más. Vamos a comenzar, gente. Capítulo 2 de Nagatoro. En comer mierdas. Yo también soy bastante bueno. Pensaba que iba a hacer algo mucho más gráfico. Ah, ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es broma, pero no. Toma ya. A ver. Mira. No, no, no. No, no, no. Gracias. No sé, podría llevar a alguien. ¿A quién podría llevar? ¿A quién podría llevar? ¡Pum! Esperma a la cara. Eso lo enseñará. Nagatoro, que te saltas pasos. ¡Gracias! Nagatoro, joder, cómo me gustaría ir al zoo. Ojalá alguien me invitara a ir al zoo este día. Ahora, con estas entradas que tienes en el bolsillo. Esto lo puede poner más fácil. Parece una buena idea, sí. No aprietes. No aprietes, Nagatoro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno. Estaba bien caminado. ¿Cómo que no? Es natural. Una conversación natural. En bandeja. En bandeja de plata. ¡Gracias! 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 Mientras más se mueran las manos, significa que más ilusión le hace. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Es una forma de amenaza de esa especie animal? Gracias. 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 Bueno, vale. Joder. Dibujar es definitivamente una cosa, ¿eh? Yo soy pésimo. ¡CANCY! Sí, ahí es el mejor. ¡CANOS! 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 Gracias. Ahora. ¡Ah! Y se la pone la polla. Venga, poco a poco. Cuidado de no embarazarla. Embarazada. Fallaste. ¿Qué estás dibujando? Hombre, no ha mirado. No ha mirado donde está dibujando ni una vez. No ha mirado ni una sola vez. No ha mirado ni una sola vez. No ha mirado ni una sola vez. El tirre. Comida. No hay nadie en el zoo. No, no tan mal. Sí, ha subido de caca a pedo. Oye, es una mejora. Más le vale. Practicar como un esquizofrénico. Práctica, 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 práctica. No, no. No creo que sea el momento, la verdad Está haciendo una cita Ahora te vas a poner Adándole algo ¿A qué esperáis a que vuela un zoo? ¿A pétalos de rosa y mantequilla? No lo sé señor, no tiene cara Le faltan los ojos, cuesta Cuesta mucho saber quién es Qué rabia me da la gente que se toma tantas confianzas Literalmente, quitarle las cosas de la mano a alguien Por las buenas Son modales básicos del ser humano ¿Qué es lo que se llama? Van a tocarle la moral Pero bueno Con levantamiento de voz y todo En este momento Es cuando se viene Cabezazos a la nariz ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Nagatoro La chunga del barrio ¿Qué es lo que se llama? Gracias 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 Gracias. Hombre, a como era la primera temporada, finalmente le están bajando los huevos. Un poco. Al animal más salvaje, Natoro. Gracias. Ah, amigo. Lo está dibujando a él, ¿no? Y, por supuesto, no se lo va a enseñar. Gracias. 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 amor infinito a ver, veamos si hay algo aquí, algo detrás no, avance pues, capitulito, joder con esto de que se ha adelantado se me ha hecho como muy, capítulo 2 estoy trastocado todavía, pero sí capítulo 2 de nalga toro, gente tremendas nalgas de toro en el open se ve también a senpai como todo sexy, sin gafas yo sin gafas, solo soy un puto panda con unas ojeras que te cagas te agafas disimula un poquito bueno, gente espero que os haya gustado dejen sus me gustas y sus cositas y nos vemos en el siguiente videazo paz y nos vemos y nos vemos